¿Qué es un curador de contenidos? ¿Qué es un curador de contenidos? Bueno, tal y como estamos viendo son funciones, ¿no? Funciones de gestión de la información de manera que aquel usuario que necesite una información concreta se la puedas dar de manera pertinente y rápida eligiendo y extrayendo de todo aquel mare magnum de información que tenemos hoy día a nuestro alcance, ¿no? Pero cómo darle esa información pertinente organizada y validada, sobre todo. Pero ese sería el papel del documentalista de toda la vida, del bibliotecario, bibliógrafo... Sí, pero el bibliógrafo no tiene la parte de hacer esa parte de creación de esos nuevos contenidos, ¿no? ¿Y qué juega en todo esto las redes sociales, los...? Pues porque cualquier nueva creación tiene necesariamente difusión, ¿no? Porque yo creo que es el mundo en el que funcionamos. Crear, difundir, crear, difundir... Es una gran rueda, ¿no? Crear a partir de lo que ya está creado para que otros vuelvan a crear a partir de lo que tú también has generado, ¿no? Es ir enriqueciéndonos de la aportación que vamos haciendo todos. ¿Y tú crees que esas nuevas funcionalidades las vamos a ver pronto dentro de las tareas que se realizan en bibliotecas y centros de documentación? Yo creo que sí, necesariamente sí. Porque si no, cada vez más nuestros usuarios en bibliotecas van a ir buscando esas soluciones por otras vías. Y entonces, nosotros, como ya sabemos que ocurre eso, porque sabemos también con qué preguntas nos vienen, nos tenemos que responder. Siempre hemos tenido esa intuición de adelantarnos a las necesidades de nuestros usuarios y esta es adelantarnos a una nueva necesidad. Muy bien, muchas gracias. De nada.